no te preocupes no te preocupes aquí he tenido meses difíciles pero bueno acá ya nos hicimos un tiempito bueno gracias me escuchas bien me ves bien todo bien sí sí todo bien todo bien bueno bueno ahí con tu adidas bueno cómo están luis todos cómo están por casa cómo viven estos momentos este año ya casi no de esta pandemia bien o sea por de salud este la gran mayoría bien mi cuñado el esposo de mi hermana sí sí está delicado hace hace algunas semanas está está conectado y bueno esperando pueda ir mejorando a medida que pase el tiempo o sea que sí nos nos ha pegado duro el virus digamos de manera directa pero pero bueno con paciencia y tratando de reinventarnos mes a mes porque uno no sabe realmente lo que se puede hacer o proyectarse mucho en esta nueva en esta nueva normalidad la verdad que están siendo tiempos difíciles por ahora bueno viejo yo yo no soy los que ven las entrevistas no sé si habrás visto alguna no hago presentaciones largas aburridas vos fuiste te resumí en como el último gran jugador que dio el perú es real y uno de los mejores de la historia de perú y uno de los aparte yo te considero parte de la legión argentina también sí me tocó convivir mucho me tocó convivir mucho con ellos y si fuimos una generación que entró todo bueno en primer lugar me aceptaron bastante bien y y la verdad que me sentí muy cómoda ya pues pasé mucho tiempo durante mi carrera profesional en buenos aires con base allá en buenos aires entrenando primero con marcus y después con panchito mastelli qué lindo y lo que yo escuché en una entrevista hace no recuerdo quién dijiste a mí me gustaba jugar con los españoles porque le ganaste a muchos y le hiciste un partidazo a rafa pero me quedó no explicaste no te preguntaron por qué pero yo te estoy preguntando ahora porque te gustaba no porque encontrabas ritmo este normalmente la gran mayoría no era que te pasaba en velocidad y te cortaba las jugadas entonces siempre sentías que tenías cierto protagonismo en el juego a mí me gustaba pegarle fuerte a la pelota sobre todo con la derecha pero pero también desde desde construir los puntos no 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 de manera apurada entonces más allá de que sabía que los partidos siempre iban a ser duros y probablemente largos me me gustaba esa esa sensación de saber de que tanto como como yo les iba a dar ritmo a ellos ellos me iban a dar ritmo a mí entonces sabía que en ese sentido van a estar igual en igualdad de condiciones si me ponías no sé una piedra australiana que te sacaba y saque y reto que te que te cagaban a saques o que no entraban en rally pucha eso para mí era era pura ansiedad no porque todo era muy muy vertiginoso prefería jugar con los pobres que te daban cierto cierto ritmo y cierta oportunidad de juego no bueno vos fuiste jugador profesional bueno capitán de copa davis director de torneo en los panamericanos tenés tu challenger no sé si fuiste coach del tour de algún jugador del tour no pongo en eso en la lista no 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 jugador del circuito este no he estado hasta hasta itf la verdad es que no no se ha dado la la oportunidad se dio en algún momento pero cuando recién recién este me había retirado y creo que para poder hacer un buen trabajo en el circuito tienes que viajar mínimo unas 15 20 semanas y eso es algo que todavía no sé si estoy dispuesto todavía no lo sé si hoy por hoy me dio una buena oferta lo evaluaría pero pero no sé es es duro tienes hijos chicos es difícil y es algo que no lo descarto realmente por el circuito me encanta pero pero al día de hoy todavía no sé cómo cómo reaccionarían de esa situación y además iron man no hiciste os es todavía con nuestro gran alessandro de marzo que lo quieren un abrazo él le iba a ver después obviamente ahora nos la está viendo nadie estamos posición nada más y alison sabes quién nos ayuda alison forsy la hija de paul a mira tú qué bien qué bueno luisito escucha perfecto pero lo único se te la la cámara como que va como en tu no sé cómo tú me ves a mí como en cámara lenta como que se va ese no se corta es pero sé no sale fluido eso sí o sea yo te veo perfecto y va bien la verdad mejor conexión que esta no tengo no no está bien yo te escucho muy bien y se te ve solamente para cuando veas después vas a ver eso espero que la vez la nota cuando tengas sueño cuando tengan de dormir bueno la gente que no sabe nos conocemos desde hace muchísimos años fuiste una persona muy importante en mi carrera y y bueno significó mucho esa academia cuña la famosa academia cuña vos dijiste me quedó dos palabras y quiero que nos cuentes brevemente dijiste una época maravillosa porque para vos lucho fue una época maravillosa y fue todo lo que lo que se vivió en en esa academia no desde desde los inicios hasta la bueno cuando cuando nos tuvimos que mudar por decirlo de alguna manera a otro centro yo por lo menos no lo viví en en ningún lugar ni ni cuando me tocó ir a eeuu porque después a los 15 años ya 15 y 6 años y me fui para para miami nunca viví el ambiente no sé de amistad y camarera que había con los chicos de la academia con los cuales con la gran mayoría hasta el día de hoy tenemos relación y con el cuerpo técnico liderado por por ti por cocho no sé que terminaron siendo referentes muy fuertes en no sólo en en nuestro tenis sino en en nuestras vidas no y eso es algo que que pocos lugares creo que llegan a forjar yo tengo amistades muy fuertes con con alfredito valverde que salió de ahí con mani que ahora trabajamos juntos y y nos quedan cosas de de enseñanza de de crianza que vivimos en esa en esa academia entonces por por todos esos motivos es que que podemos y no sólo yo si no lo dicen todos que esa época fue realmente maravillosa los viajes argentina y todas esas primeras experiencias el otro día en una de las transmisiones en 10 bien conté la anécdota con con batata que obviamente batata ni se acordaba pero de ese grupo de veintipico peruanos que vivimos en el 91 y que tuvimos la suerte de poder disfrutar de de clark en su academia y todas esas cosas en ese rango de edad te marcan la verdad es que te marcan y te dejan muchísimas enseñanzas que fue lo que lo que tú y cocho y alfredo acuña desde su lugar nos dejaron no o sea fueron cosas muy muy fuertes para todos nosotros para esa generación muchas gracias igual para mí personalmente inolvidable nunca se repitió en mi vida eso ya te lo digo bueno te nombré todas las cosas que haces y ahora comentarista me encantó cuando me enteré de eso qué traje te gustó o te gusta más te hizo o te hace más feliz de todos esos trajes que lucho horna usa y usó yo les llamo trajes es una forma de decir no es difícil porque cada 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 cosa tiene su encanto por más que hay momentos en los que me quejo de que son demasiadas cosas diferentes con el mismo fin que es ayudar al deporte al tenis que tanto me gusta este que obviamente vivo eso también pero cada una tiene su encanto me fascina el tema de los eventos el tema de los torneos es algo que que lo hago junto a uno de mis mejores amigos de toda la vida que es alfredo valverde y que la pasamos muy bien y es prácticamente full diversión y eso es lo que hace también que nos vaya bien pero el tema de la academia también este ya medida que va pasando el tiempo y que me va haciendo viejo cada vez me gusta más el tema de la academia entonces son cositas que que uno va va agarrando y cada una tiene su condimento y ahora bueno lo de ella es bien y la verdad que me fascinó fue una experiencia increíble dura dura sobre todo en australia que los horarios se cruzan totalmente y prácticamente fueron diez días de madrugada pero fue fue bonita fue realmente bonita y bueno espero que se pueda volver a repetir qué fue lo más difícil de esto de 10 pies lo más desafiante para vos el comienzo en los que el primer día el primer día fue la pasé mal en la previa porque estaba tenso nervioso es una plataforma que llega a todo el mundo entonces claro cometes un error y va a quedar ahí me entiendes y puede ser hasta meme y uno esas cosas esas cosas no las quiere vivir pero tuve la suerte de que mis primeras tres o cuatro transmisiones fueron con con totó esquilari y con mariano rey y la verdad que me la hicieron muy fácil y con totó nos unió una amistad muy fuerte de circuito y me dejaron el camino muy limpio la verdad y bueno ya después vas agarrando como que cancha y te va dando un poquito más de confianza poder intervenir cada vez más veces y cómo coordinaban un poco para conocer la interna el backstage coordinaban porque los dos fueron grandes jugadores y para no superponerse lucho cómo hacían cómo coordinaban una reunión tuvimos una reunión de tres minutos Daniel tres minutos la reunión este para ver cómo hacíamos y yo le dije a totó yo no voy a al principio no voy a hablar hasta que no me den pie porque aparte bajo la logística en la que estamos hoy por hoy por la por la coyuntura y por la pandemia cada uno estaba en lugares distintos no es que estábamos los tres en una cabina entonces es muy difícil no estar todo el tiempo pisándote no y con batata olvídate con batata que lo conozco hace mil años no es un fenómeno o sea la reunión duró menos 35 segundos y después estábamos hablando de cualquier boludez y la verdad es que te la hacen fácil te la hacen te la hacen muy fácil y los periodistas que están ahí la manejan muy bien bueno ya que te tengo que aprovechar un breve dos minutos de del analista analista no sería tu título sí sí invitado analista la verdad que todavía no sé bueno no pero sí seguramente por por los jugadores bueno a ver de fin ya que es reciente de decir lo que quieras decir de australia a ver creo que es la confirmación de que el next gen por más que eventualmente va a tomar la batuta porque la va a tomar queda demostrado que no va a poder cumplir los los estándares de estos tres gigantes que hemos tenido durante toda esta generación y lo dijo mesvedev o sea parado en la central en una entrevista y tengo 24 años no he ganado ninguna gran slam y los otros tienen 20 gran slams en su carrera o sea tiene que ganar todos los gran slams por los próximos siete años para pasarlos entonces eso te marca una tendencia que si quedaba alguna duda de que si estaban vigentes o no creo que no si si nadal no no fallaba el smash en el tiebreak del tercero contra principales probablemente la final hubiese vuelto a ser diokovic con con nadal y por parte de diokovic creo que que ha marcado ahora un camino bastante claro que que va a ser difícil de que no lo haga que es pasar los récords tanto de nadal como de de pedrer no está muy sólido y muy enfocado en eso y y la verdad es que viéndolo así es difícil pensar que no pueda ganar tres o cuatro horas más el lucho que te apasionaba más hablar cuando veía los partidos y tenías que decir algo la parte mental la parte táctica los momentos que veían tus ojos tu mente tu cerebro que registra que que querías transmitirle a la gente yo creo que va va mucho por por el momento del partido cuando empezaba el partido siempre o el set siempre tratar de hablar desde lo estratégico de cómo se podía plantear el juego del partido y cuando el partido se va haciendo duro y ves un cuatro iguales un cinco iguales un set iguales cuando se van al quinto ir más hacia lo mental y lo que puede estar sintiendo cada jugador en ese momento yo creo que esa era un poquito la la estrategia que tenía para para poder para poder este analizar bien el juego y transmitirle a la gente no porque tampoco está repitiendo todo el tiempo lo mismo desde lo estratégico lo técnico lo táctico puede aburrir entonces hay momentos en los que la parte mental es más importante en el cierre de cada set y momentos en que lo estratégico pasa a tener un un rol más importante al principio por ahí del análisis pero pero uno tiene que tratar de bueno lo hablo desde mi experiencia o experimentado en esto pero tratar de ir tocando diferentes puntos para que la gente pueda tener varias opciones de recepción de los comentarios y para cerrar esto de es bien que me encanta alguna anécdota divertida algún blooper algo que les pasó que recuerdes o fue todo todo salió así me pasaron dos cosas que fue el tercer día de transmisión se me cayó la red y no sabía qué hacer porque yo para 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 colmo soy cero tecnológico cero este y se me cayó la red totalmente y tuve que eran las tres de la mañana o dos de la mañana y llamando a mis contactos en la empresa de comunicaciones acá bueno que es claro que son oficiadores del challenger para ver qué podía hacer al día siguiente vinieron a mi casa me pusieron el internet más poderoso que existe que existe en lima y y bueno ya después mi conexión fue totalmente estable no pero esa fue una que me generó un poco de nervios este y no después todo todo fluyó bastante bien no llega un momento en el que claro hubieron un par de partidos a cinco sets que al final en los cortes en los cambios de lado que obviamente no te escuchan ya estábamos pero los tres destruidos no o sea veníamos cinco o seis horas ahí sentados y ya la verdad es que quieres que termine el partido pero puro café no me imagino tomando café a lo loco no no café y red bull le metía pero ya más a más no poder alessandro alessandro te mandaba los red bull seguro no y al o sea terminaba cuatro de la mañana y al día siguiente hay que trabajar o sea no es que te tomas el día sabías que se venían dos días duros qué lindo y el iron man cómo se sufre qué distinto tipo de sufrimiento tenés ahí cuando tenés que nadar y correr bicicleta y estar frente a nadal o federer en la cancha que la parte mental me interesa que cuál es la diferencia de miedo sufrimiento bueno en en el tenis pasa pasa porque tú ya más más menos conoces tus tus capacidades no entonces dentro de todo es el nervio de la competencia este y de lo que pueda pasar con el resultado en los deportes de larga duración como como triatlón en distancia de airman o ultra maratones todo lo demás hay un factor de temor que es real que es tu físico no hasta qué punto va a aguantar tu físico tienes que nadar cuatro kilómetros en el mar agua agua abierta aguas abiertas con tres mil participantes y si hay un factor de temor de este temor real de tener miedo de que pueda pasar algo después la la parte mental te ayuda muchísimo el hecho de haber sido deportista profesional porque ya estás acostumbrado un poco a los juegos mentales que tiene uno no pasa por la motivación luego pasa por por el temor de terminar la prueba de ganar un partido y luego pasa por una etapa de dolor en los deportes de larga duración es inevitable todos todos por más que algunos manejen las expresiones de una manera mejor que otros pero pasa por una etapa dolor y después llega la la etapa de satisfacción pero lo más bonito de estos de estos deportes no es tanto la competencia en sí sino el proceso el proceso en el que tú vas convirtiendo tu cuerpo y tu estado físico en una máquina de alto rendimiento de resistencia y tú mismo vas sintiendo los cambios no es esa etapa yo creo que es normalmente la que la que hace que la gente se fanatice tanto con este tipo de pruebas de larga duración que son realmente todo un desafío para la parte mental más que para la física yo creo que la parte mental es la más la que más sufre de este tipo de pruebas continúas lucho con esto y así sí sí o sea ha sido el 2020 ha sido un año duro yo tenía programado el 2020 hacer dos pruebas de Ironman y este 2021 hacer una de Ultraman que es en Sevilla en España que es ya es como que el lo máximo de pruebas de larga duración que es una prueba de tres días pero bueno ahora todo con esto de la pandemia todo se está reestructurando tengo una una maratón no una maratón una ultramaratón de montaña en mayo aquí en Perú en Huaraz de 45 kilómetros en los cerros que ya me empecé a entrenar para eso y de ahí vamos a ir viendo la idea es hacer un Ironman al final de año y tratar de hacer el Ultraman el próximo año y va a depender mucho de cómo se ven las condiciones y el tema de la pandemia que es importante y te gustaría lo de la tele seguir con ESPN sí sí se los dije sí me gustaría la verdad que es una muy buena plataforma este terminas viendo lo mejor de lo mejor del tenis que si no estuvieses ahí no lo verías es real así si no fuese comentarista no me daría el tiempo para ver un partido de cinco sets pero sí la verdad es que me pareció algo muy muy bonito qué lindo tus hijos tienes cuántos tienes tres o dos tres hijas cómo es mujeres dos hombres la mayor es la mayor es mujer que tiene ya 18 años emilio que tiene 15 y leonardo que tiene 8 alguno de los tres deportes serio competitivo emilio emilio juega el fútbol es central de la universidad de san martín y este juega muy bien muy muy fuerte físicamente y este ya bueno ahora está parado no hace un año que no pueden jugar acá en perú pero la idea es que pronto se vaya para estados unidos a estudiar allá y hacer su carrera por allá que bueno es verdad siempre fuiste un tipo muy muy frontal me encantó eso siempre es verdad que lo saqué no querías tú que jugar a tenis no 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 quería no no lo disfrutaba yo no lo disfrutaba él sí pero nunca o sea a ver nunca se lo dije en su momento no este pero mis acciones fueron marcando una pauta o sea yo a su entrenamiento para empezar nunca entrenó en mi academia entrenaba en otra academia yo no iba mucho a sus entrenamientos iba a sus partidos y le ponía muy tenso y a los de fútbol desde que empezó a competir en copa federación hace cuatro años creo que en cuatro años me debo haber perdido un partido y juegan no sé 40 partidos al año entonces ahí como que vas marcando una pauta no y a los 11 12 años le dije que tenía que elegir o sea le dije mira emilio ahora llegó el momento en el que tienes que elegir o juegas tenis o juegas fútbol porque no no vas a poder hacer las dos cosas de manera paralela de manera competitiva y él eligió fútbol eligió fútbol y y bueno yo obviamente el más feliz del mundo no este de que hay elegido que puesto juega de central defensa central y qué referente tiene tiene te dice miro este viejo miro este jugador me gusta ver yo o sea siempre que hablamos de fútbol para mí un referente en el estilo de juego y genética y biotipo siempre fue puyol porque nos gustaba el barça los dos entonces este le gusta mucho ese estilo de juego también a él le gusta mucho pique porque sale jugando y tiene un poquito más de clase digamos y menos euforia que puyol pero va por ese lado no o sea todavía se está está agarrando su entidad tiene opción de jugar de doble 5 o sea puede jugar un paso más adelante y salir jugando con la pelota también ya ya poquito a poco se va se va a ir definiendo cuál va a ser su posición y te lo dijo lo presentí su sueño sería un día jugar para la selección sí sí no quiere quiere ser profesional sin lugar a duda y cuando era chico este que fue a los 11 12 años un día se me acercó y me dijo yo quiero quiero que me ayudes así como ayudas a diego y a rodrigo diego y rodrigo eran dos chicos que yo entrenaba que entrenaba tenis y claro él me veía que yo me encargaba de todo de sus entrenamientos de que comían de que no comían no sea porque yo siempre me gusta involucrarnos mucho en todo eso viajaba con ellos le veía las raquetas me encargaba de todo este y me lo dijo de esa forma quiero que tú me ayudes como ayudas a rodrigo y a diego y desde ese día olvídate o sea me encargo de todo este estoy bueno ahora ya no tanto porque ya es grande y es muy muy independiente entrena solo y se maneja se maneja solo pero pero sí o sea trato de poder ayudarlo y darle todas las herramientas para que cumpla su sueño y es disciplinado es serio y muy muy o sea él entrena tiene un gimnasio aquí en la casa y entrena solo tres veces al día y sale a correr y es enfermo de la alimentación y se alimenta bien se pide a duermes así en ese sentido es bien bien metódico le gusta ver fútbol ve bastante este no tanto como nosotros veíamos tenis porque esta generación ya tiene otro tipo de distracciones pero si le gusta ver y analizarlo bueno ahora mirá nos quedan unos minutitos para esta parte pues volvemos a entrar en el otra conexión pero que tuviste lucho para ser profesional de tenis que que tuviste que sentís que crees que tuviste que te llevó a ser top uno de los mejores del mundo porque es indudable sobre si está ahí los resultados es que es difícil porque es como que no hay una respuesta a todo el mundo quiere escuchar una respuesta certera y no sé si hay una fórmula lo que lo que tuve y creo que fue lo que me mantuvo lo principal fue la ilusión la ilusión de jugar que se convertía en motivación y era el motor de cada acción después son muchas muchos los factores que te dan la oportunidad de ser de ser un jugador profesional de algún deporte sobre todo un deporte como el tenis que es individual y que es tan complicado pero si algo tengo que mencionar fue la ilusión la ilusión que me mantuvo motivado y que fue lo que me dio la fuerza para poder luchar y tratar de llegar al tenis profesional mañana se siente un papá debe haber pasado con su hijo su hija y te dice luís cómo lo ves a mi hijo cómo lo ves a mi hija lo ves profesional que tienes que ver tú para decirle no obviamente no te veo mintiendo a nadie engañando a nadie entonces que te tiene que entusiasmar para decirle sí lo veo mira hasta el día de hoy dani en 11 12 años como entrenador con la academia de formación aquí en lima no me ha pasado hasta el día de hoy un chico que yo le diga termina su carrera juvenil y se tiene que hacer profesional no lo encontrado hasta el día de hoy este por madurez por juego por disciplina sea cual sea el motivo el que más cerca ha estado y que el día de hoy es profesional y que lo está haciendo bien y que le va a costar entrar en el circuito pero de a pocos lento pero seguro lo está haciendo es nicolás álvarez con el que yo tuve una relación profesional bastante larga pero cuando terminó juveniles era su paso obligado era irse a la universidad y terminar la carrera y después ver si si le seguía llamando la atención ser profesional son muchas cosas las que tienes que ver para ver si un chico realmente quiere ser profesional o no aquí en perú por lo menos creo que tú lo has vivido también muchos sueñan con el hecho de ser profesional por lo que representa pero no necesariamente por los sacrificios que tienes que hacer o sea les gusta el raquetero de tal marca el último el de para 12 raquetas porque se ve bonito las zapatillas nike porque las usa nadal este las raquetas luxilon porque dicen que son las mejores pero claro después entra a la cancha y a la primer situación de estrés o de ansiedad o complicada salen corriendo de lo más rápido posible me entiendes entonces parecen profesionales muchos pero quienes están dispuestos a realmente hacer los sacrificios para ser profesionales son pocos son son muy muy pocos entonces es difícil no o sea tienen ese proceso de universidad que les puede dar un poco más de madurez y que los puede formar mejor como como seres humanos y como jugadores y después poder salir al circuito y probar suerte sí pero que terminen junior que se hagan profesional al al mes siguiente hay muy pocos o sea el único que lo ha podido hacer y lo ha hecho bien ha sido juan pablo varillas que es el número uno de perú ahorita que está entre los 150 pero es uno en en miles entonces es difícil bajo la logística tenemos nosotros sí porque perú siempre se destaca en chicos no sudamericanos inclusive busses llega a la final pero después viste no sigues siendo seguimos recordando a luis orna al punto con nadal a luis orna confeder a jaime ízaga viste ya al cual es medio anoint no como se dice en inglés y y medio vivimos de la de la de esta ilusión perversa de que formamos muy buenos jugadores porque tenemos a ver es un tema en cosar este por es en hasta 16 años que bien que clasificamos al mundial no es clasificar al mundial es como clasificas al mundial me entiendes entonces muchos le dan valor de que no clasificaba el mundial que era un segundo en su américa pero tirando todas para arriba es un tipo de proyección de de juego para el futuro y que los ves a los chicos y que ya se ve es notorio la 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 las deficiencias tenísticas que pueden tener y sabes que en un par de años no van a ganar partidos jugando de esa manera pero el resultado es lo que te llama a la ilusión y probablemente es lo que alimente en ese momento tu tu trabajo no tu bolsillo el hecho de ganar 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 como sea y en tenis no es así en tenis tienes que formar un jugador para que compita después con los grandes y no es tan fácil exacto siempre hablaste de procesos de que es una de las cosas que que hay que respetar no te escuché en entrevistas proceso la palabra proceso me gusta mucho eso no luís sí sí y porque hoy por hoy los procesos no se respetan y y mismo el día a día de 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 la juventud y y mismo de los padres que ya se ven enroscados en eso creen que esto es como no sé como bajar un aplicativo y apretar enter y que ya te entiendes todo en dos minutos y el tenis mira yo te puedo decir daniel yo me hice profesional de 17 años y creo que el tenis lo entendía en el 2007 cuando tenía 27 años terminé de entender realmente cómo se jugaba el tenis y cómo era el circuito ya me quedaban dos tres años de circuito y me retiré es dificilísimo o sea el proceso que te lleva a entender el juego poder hacerte de los viajes jugar profesional es largo es duradero y es una tarea muy complicada entonces eso es lo principal si no respetas los procesos si quieres todo para el día a la mañana de la noche a la mañana va a ser muy difícil que a largo plazo lo puedas lo puedas adquirir abriste hay un tema no muy lindo que es entender el juego se ha dicho en esta pandemia tantas entrevistas yo hice casi 200 este y eso muchos jugadores lucho lo dijeron coach entender entender de la peña con todos hablaban coria pero para luis sorna que es entender el juego cómo definirías eso yo te diría más que todo entender el tenis no solo el juego este porque yo puedo ver el tenis de una manera que vaya hacia hacia mis características como jugador o si tengo un jugador con ciertas características tengo que entender el juego que tiene que jugar él que no quiere ser que sea el mismo que el otro pero entender el tenis y los procesos y el hecho de que van a ver buenos momentos y que van a ver malos momentos para mí siempre me sirvió en mi carrera como profesional yo hacía un análisis todos los años y decía ok estoy 40 del mundo 30 y pico 40 y largos cuántos torneos jugué bien en el año cuatro ok de esos cuatro torneos cuántos jugué cuántos partidos jugué realmente bien o sea que las cosas salieron perfectas cinco desde cuatro torneos cinco partidos todos los demás partidos los tienes que ganar con el cuchillo entre los dientes y eso es algo que los chicos no entienden quieren todos jugar perfecto si no juegas perfecto no sirve y no es así cuántos torneos nadal gana jugando sólo bien la final diócovich gana australia y en cuando empezó a jugar bien en australia en la semifinal y en la final todos los demás partidos dentro de su nivel ladró y los ganó con artimañas con diferentes estrategias con que le dolié el abdominal como quieras pero los ganó y la semifinal y final o el mejor tenis el torneo eso es entender el tenis para mí entender que no siempre vas a jugar bien y que uno se convierte en buen jugador ganando jugando mal eso para mí es lo principal le pregunté a mariano zabaleta a eso que definime ganar jugando mal y él se quedó pensando y me dio su versión no su feeling no su versión lo que él sintió que es para vos si bien explicaste luisa algo ya pero anda a la cancha ponete luís horna un mal día pero lo sacas adelante cómo 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 es eso de ganar jugando mal es es buscar la forma de incomodar a tu rival haciendo algo que probablemente no te haga sentir bien porque no estás sintiendo las cosas que en ese momento te dan resultado a mí me pasó porque justo el otro día hablamos de eso con en una de las transmisiones uno de los partidos que yo más recuerdo fue un partido contra andrea sepi en roma no me acuerdo exactamente en qué año iba 6-1-3-0 abajo pero era una paliza de aquellas la que me estaba pegando y no había por dónde y aparte yo estaba jugando mal y la única forma que encontré de ganar ese partido en ese momento fue tirando muy alto con la derecha y jugando todo el tiempo con slice con el revés algo que me parecía odioso o sea quien lo detestaba este bajarle ritmo a la pelota pero era ensuciarle el partido termino ganando 7-6 en el tercero y bueno ese ese año en roma hago octavos de final si no me equivoco y pierdo con albert costa que hace final y no siendo un torneo espectacular un buen torneo para mí pero que terminó siendo un buen torneo porque encontré la forma de destruirle la estrategia sepi y ganarle jugando horrible pero me di tiempo me di espacio para después poder jugar bien al día siguiente si ese día me encerraba en que tenía que jugar de una forma a la manera que yo tenía pensado jugar iba a perderse 6-1-6-3 y se acababa el partido me entiendes entonces para mí es eso es es buscar las herramientas en el momento en el que no te estás sintiendo cómodo para ensuciarle el partido al rival o para encontrar la vuelta al partido bueno muy clarito así que seguís dijiste cosas muy lindas y muy constructivas espero bueno yo la estoy pasando bárbaro espero que vos también sé que no no estás ocupado y aprecio de verdad tu tiempo porque es de verdad que eso es un tipo muy ocupado a qué hora empezás a la mañana a qué hora a qué hora empieza la locura de luis horno 4 y media me despierto normalmente y a qué hora te acostás tarde ese es el problema me acuesto tarde me acuesto 10 y media 11 este y si cada cada ciertos 10 días o 12 días hay un día que me agarra así la palma pero total y me lo duermo todo ese día un domingo que entreno a la mañana y que después apago todo y paso todo el día en la cama pero es es propio de mí de mi forma de ser siempre fui así no me gusta dormir es alguna realidad también mi esposa me siempre me bromea con eso pero a mí no me gusta estar en la cama echado me gusta quiero estar activo todo el día aprovechar el tiempo y es un poco así y cuando estoy tranquilo me siento no me siento del todo bien es como que tengo necesito tener cosas que hacer para para sentirme bien es 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 propio de mi personalidad así soy yo bueno de chiquito doy fe viajamos mucho fue eras así era así yo no parabas este y bueno vos conociste mira nos quedan tres minutitos dos minutitos para después pasamos es cortamos sí 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 es verdad que tu esposa erica no esposa el nombre sí 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 ella te dijo cuando te conoció jugás al tenis y de qué vivís que trabajás algo así fue una fue un mito no 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 real real la conocí en el cumpleaños de un amigo en común sí estábamos en la celebración de cumpleaños y me preguntó a qué te dedicas y yo no yo juego tenis y ya no pero de qué vives tú juegas tenis porque yo voy al gimnasio me dice está bien pero pero a qué te dedicas a cuál es tu trabajo yo no no juego tenis profesional yo recién empezaba tenía 18 años era como que recién empezaron no ganaba un peso partido en la mitad juana tenis pero pero sí fue fue real esa historia real que bueno y no me interesa plata yo nunca pregunto no hablo de esto sentís que invertiste bien que la manejaste bien a tu dinero estás tranquilo cuando tienes hijos durante tu carrera es como que yo hice todo al revés entonces tuve que invertir mucho en mi carrera para para viajar con mi familia de la cual no me arrepiento para absolutamente nada se invirtió mucho dinero en eso y bueno después acá en Perú como bien sabes Dani el tema de los estudios es es una fortuna cuesta mucha plata la vida es cara acá y bueno yo trabajo para vivir o sea no es que estoy hecho y que puedo dedicarme a hacer deporte y a vivir la vida o sea tengo tengo ciertas responsabilidades tengo una academia del cual 12 profes dependen de nosotros y bueno son son cosas que se van dando no no tengo la vida hecha eso no tengo ningún problema en decirlo pero me gusta sí también me gusta tener esa esa presión de del día a día de tener que generar para poder dejarle algo a mis hijos bueno qué lindo y la última te hago aparte del 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 tenis no y de lo que haces el triatlón que 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 otro deporte te gusta te gusta ver otro deporte en televisión te interesa yo consumo yo consumo deporte este me gusta o sea veo gol mucho gol pues una vez que juega mucho gol sí sí juegues fue una época tuve de handicap bajo la verdad que tuve unos años ahí de fanatismo me encanta el ciclismo el ciclismo me gusta mucho la estructura del ciclismo me gusta bastante bueno triatlón obviamente consumo básquet consumo el fútbol obviamente lo veo muchísimo pero me puedo enganchar con todo últimamente me estoy enganchando mucho con ayuda sí es algo que he encontrado ahí que va un poquito también con mi forma de ser me gusta ver ahí este las peleas de ufc este soy fan de de mcgregor así que siempre siempre estoy viendo ahí este un poquito de peleas bueno lucho salimos y cambiamos tal evento este lo si ya está grabando una genia bueno fuera de acá no quiero que hacer nada espero de verdad que la esté pasando bien sí 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 no no totalmente totalmente bueno porque yo soy un tipo no me gusta viste la 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 siempre lo mismo que contame de federer te habrán preguntado 800 veces viste sabidurrido vos 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 es un tipo que tampoco te viste a peor de tiempo contame de jugaste con federer en nadal con jokovic llegaste a jugar también sí con los tres no sabía esto yo yo nunca supe que jugaste con jokovic cuando sí en rolanda ross creo que fue el 2007 no me acuerdo si fue 7 o 6 cuando él recién empezaba mirá y yo le pregunté mucho si él pensaba que podía jokovic ser número uno dijo no jamás nunca pensé que podía llegar a nada de esto que sigo mira yo fue yo fue con él ese año que ese ese es el año que él hace cuartos de final y que se retira con coria creo que fue el verdad no me acuerdo 2006 2007 puede ser 2005 también la verdad yo tampoco no me acuerdo el año y y o sea no te daba la la sensación de que iba a ser un tipo tan 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 groso no que con camino a en camino a poder convertirse probablemente en el mejor de toda la historia este ya después algunos le gustará a otros no no pero 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 en títulos puede ser y y no no tenía esa proyección como lo puede haber tenido pedrer o nadal en esas instancias por decirlo de por hacer un comparativo no ok y bueno y estuviste a pedrer y nadal con esos le ganaste a pedrer para los que no saben que busquen ahí en youtube un partido inolvidable gaby marcus que también lo entrevisté y me dio una gran amistad dice que antes el partido te dijo que lo vieras como una gran oportunidad como como que era jugar en ese estadio primero etcétera viste que a veces se habla de buenos malas suerte de las cosas sí 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 que pero vos por más que te hayan hablado vos cómo cómo internalizaste ese partido yo venía de una para medio larga porque había nacido luna este corté la gira de polvo ladrillo tres o cuatro semanas antes de roland arroz nació luna me quedó un par de semanas y te fui diez días antes a europa no jugué torneos pero me preparé para roland arroz bueno llegó roland arroz y me tocó con roger y yo estaba jugando bien yo me sentía jugando bien aparte venía con una energía ser papá y todo el tema importantísima no y y bueno le ganó a feder y yo sentía que ese roland arroz podía ser el roland arroz no que fue un poco lo que lo que siempre cuento de esa anécdota de darle ganado a feder o sea para mí ganar la feder es una anécdota de un partido pero yo tuve la ilusión en ese roland arroz de que sea el torneo no el partido y pierdo con verquer en segunda ronda con triple match point y verquer que hace final de roland arroz sí entonces el sabor de ese torneo para mí es agridulce cien por ciento no entonces a ver como partido si es una maravilla darle ganado a feder pero la experiencia de ser roland arroz del 2003 fue dura porque yo sabía que estaba no obviamente después de decir el otro hizo final yo hubiese hecho final no no va por ahí no corre por ahí pero sí sé que que hubiese tenido una muy buena actuación si pasaba esas dos primeras rondas que eran durísimas te acordás que pensabas en el match point o cómo te sentías te temblaba la pierna lava la mano o con feder estaba estaba tenso estaba tenso porque era en ese momento el partido más importante de mi vida sin lugar a duda no este había mucho nervio pero pero me mantuve en todo el tiebreak del tercero porque desde el primer punto del tag del tercero y lo único me acuerdo es que trataba de que el mensaje fuese ok vamos a hacer lo que hasta ahora nos ha dado resultado y no nos salgamos del libreto no con ese tipo de jugadores te sales un poquito del libreto y las cosas pueden cambiar en un segundo me contaba marcelo filipini lucho el otro día de que él cambió su forma de jugar los tie breaks después de perder con sampras y a partir de ahí empezó a atacar más en el tiebreak empezó a ir a buscar vos cómo cómo era tu mentalidad en los tiebreak depende mucho también de cómo llegues al tiebreak no este pero pero también coincido en que llega un momento en un tiebreak que cada punto cuenta que vas a tener más opciones de salir a buscar lo que esperar que el otro termine fallando no el otro te real en los puntos yo creo que que la actitud que tienes que tener ahí es de ir a buscar el punto dentro de obviamente del libreto con el que está funcionando no hacer algo que no vaya de la mano con el recorrido del partido nadal en ese ese punto que recordado del us open que john macken lo dijo uno de los mejores puntos de la historia de us open vos pensabas que le podías ganar a nadal sentía no sé si pensar con nadal con nadal lo que te pasa es que todo el tiempo te sientes en partido a menos de que arranque y que te pase por encima como un tractor si el partido es en pareja y en cancha dura más aún yo sentía que el partido estaba ahí todos los puntos eran jugados todos todos los puntos eran jugados desde el saque y desde la evolución entonces es como que siempre tienes la ilusión pero cuando llega el momento juega tan bien tan también que te la quita la ilusión es como que tú sabes esperas que llegue al cuatro iguales el cinco iguales el punto de quiebre y sabes que vas a tener que hacer algo extraordinario para para ganarle un punto entonces te da esa sensación de cercanía pero al mismo tiempo sabes que esa cercanía pues es un es un tramo enorme que tienes que recorrer para para que el partido pase para tu lado y tácticamente lucho él con la izquierda te sacaba sobre tu revés porque eso es lo que siempre hizo toda la vida eso te hizo a vos sabes que no lo sentí tanto porque tomaba yo la iniciativa con mi derecha por su revés y ese día en particular yo estaba estaba muy bien de piernas y cada vez que él trataba de salir con el revés paralelo para poder jugar con su derecha cruzada yo hacía el máximo esfuerzo para poder invertirme y tirarle firme hacia el otro lado no entonces fue un partido muy jugado no sentí ese ese sofoque que te hace sentir muchas veces con la derecha cruzada hacia tu revés ese día no lo sentí yo con rafa entrené mucho muchísimo nos hicimos amigos en el circuito y teníamos esto este tema por el gol que siempre que había torneo fútbol jugábamos gol y me le gustaba entrar conmigo y me gustaba entrar con él y el ritmo de entrenamiento que él impone es brutal es brutal es una cosa pero le pega bastante más fuerte que en los partidos y ahí si sientes que la pelota te viene y que viene totalmente envenenada y es muy difícil de controlar y hoy por hoy tenés contacto con él conversadas lo vi lo vi lo vi en wimbledon de hace algunos años este que fui con con nico álvarez su último año de junior y tú tú me conoces bien daniel o sea yo yo soy muy poco invasivo con la gente entonces lo vi pasar estaba entrenando a tres canchas de nosotros yo no soy de esos que van y que te buscan la conversa y que te saludan todo y estaba parado normal viendo el entrenamiento y de repente siento que pasa una pelota como que rápido no pensé que venía de alguna cancha y me quedo parado normal y me vuelven a tirar una pelota entonces como que levanto la cabeza y era nadal me dice hostia tío que no vas a saludar me dice mira y claro son esas cosas que por eso son tan especiales estos tipos no o sea porque podría haber a él está en otra en su cabeza está en otra y obviamente pueden pasar y te pueden ver y saludarte porque muchas veces van así estaban no por soberbios ni nada sino porque van muy enfocados en lo suyo y son cosas que lo marcan como es él como persona y ahí he tenido contacto con él porque mandé un par de jugadores a su academia hace un par de años y que le escribí y que me respondió en un segundo sacó una grandeza y una humildad enorme pero pero eso son lo que tienen esos esos jugadores no que no que trascienden fuera de la cancha son nadal federer david ferrer carlos moya ferrero marat son jugadores que trascienden mucho fuera de la cancha por por su tipo de forma de serlo ahí se escucha un poquito mi voz no se hace un poco de cojo escuchas no 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 tengo yo me escucho un poquito vos crees que un psicólogo puede ayudar mucho a un tionista yo creo que sí no todos creo que no 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 están hechos para el psicólogo y hay psicología y psicología no está la psicología deportiva en la que te enseñan mucho el tema de de las rutinas de contar de los espacios de la respiración y después está la psicología normal que es la que va más hacia la cabeza de uno y las cosas que estás sintiendo y lo demás no a mí yo tuve dos psicólogos a lo largo de mi carrera y ambos aportaron lo necesario en sus determinados momentos no pero creo que sí es una herramienta que se puede utilizar no necesariamente todos la pueden utilizar no todos están abiertos a trabajar con un psicólogo pero sí creo que es una herramienta válida para desarrollar bueno decime en pocas palabras tienes una gran capacidad de síntesis eso veo que te dejaron los entrenadores que vos quieras hablar en tu vida que te dejaron una vez escuché te hago esto no soy de hablar mucho cuando me gusta hablar le hablo de la persona que lo entrevisto un jugador muy conocido muy famoso dijo ese entrenador no me dejó nada a mí me pareció de muy mal gusto me pareció espantosa una falta de respeto lamentablemente ese entrenador acaba de morir ese entrenador y ese jugador dijo eso y me pareció una falta de respeto pero vos creo que todos algo dejan si si no te dejó nada no lo mencionas si no te mencionas si no te dejó nada no lo mencionas y yo creo que eso de ahí no pasa nada pero a ver si vamos desde desde lo más pequeño digamos este desde desde mi etapa de de juventud tanto tú como como cocho lo lo que me dejaron creo que fue la 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 conducta no sólo para el tenis sino 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 para afrontar la vida en líneas generales creo que el el régimen al que ustedes nos sometieron sometieron suena feo pero al régimen que había en esa en esa academia nos enseñó a ser profesionales en todo sentido independientemente de lo tenístico yo creo que eso fue algo muy importante para todos nosotros los de nuestra generación y fue lo que nos ayudó para para sobrellevar nuestras vidas otra persona que me marcó mucho en mi carrera fue julio victorero que era era el ingeniero del tenis para mí fue alguien que que me enseñó y me dio muchas herramientas a lo largo de mi juego de ahí voy a saltar un poco en años no porque no me hayan dejado nada sino porque para no hacerlo tan largo sino para mi marcus gaby marcus es una estratega es una estratega del tenis es una persona que una capacidad para construir las estrategias muy buena muy muy buena y para mí pancho mastelli es el que sacó un poco de todo y lo llevó a a planteármelo por decirlo de alguna manera mi relación con pancho trasciende de lo profesional al igual que con que con el profe menchón juan carlos menchón que fueron con las dos personas con las que yo cerré mi carrera tuve los seis últimos años de mi carrera y que trascendieron totalmente de lo deportivo al día de hoy yo los considero parte de mi familia ambos y me entregaron eso no o sea me entregaron una familia dentro del tenis más allá lo de lo de lo deportivo de tener a dos personas que las quiero muchísimo en el circuito te pregunto por tus padres y tus hermanas que que hablamos de ellos porque a mí me encanta la parte familiar humana lo que quieras decir de ellos mi viejo un luchador de perfil bajo este que siempre se mantuvo muy muy por debajo de la órbita pero pero que nosotros como familia sabemos y somos conscientes del del sacrificio que tuvo que hacer para que cada uno en la familia pueda salir adelante mi madre una luchadora expuesta porque fue la que el motor de la familia mi viejo era ingeniero de minas y no vivía todo el tiempo nosotros él trabajaba en la oroya y estaba lejos de la familia y mi mamá era la que se tenía que bancar el tema logístico y mis hermanas son dos ángeles que tengo mi vida con quienes tengo una una maravillosa relación con las dos cada quien a su estilo pues somos de estilos muy diferentes pero somos una familia como decimos siempre unida desde la desunión por decirlo de alguna manera porque cada uno sigue su vida pero pero sabemos que en los momentos difíciles que realmente cuando uno necesita de la familia estamos ahí para para apoyarnos y esa es la realidad es la estructura que que tenemos familiarmente hablando y érica que me decís érica es es como que el es es mi compañera o sea realmente va más allá de la relación o sea es como que y creo que hablo por los dos porque lo hemos hablado yo no me veo sin ella o ella no se ve sin mí es como que ya hace demasiado tiempo juntos tenemos más de la mitad de nuestras vidas juntos y ya nos entendemos este de toda manera desde todos los ángulos hoy hemos podido formar una una bonita familia somos muy diferentes muy muy diferentes pero pero en la diferencia está el gusto no y hemos encontrado la forma de entendernos y de soportarnos a lo largo de esta travesía que es el matrimonio bueno me pasa igual a mí es muy bien también eres vos celoso como papá de tu hija soy mucho más celoso de mi hijo pero qué sentido de celos o sea soy más celoso de emilio que luna increíble una tiene 18 me dijiste novio tiene un enamorado hace hace tres años y y soy cero cero celoso con luna sabes que al revés yo pensé que me ibas a decir que sí lo normal sería al revés pero con luna tengo cero celos y con y con emilio si soy bien celoso pero de que de no bueno no quiero ser reiterativo pero el celoso de qué sentido de o sea que si voy a las relaciones no o sea cuando tiene enamorado o enamorada mira ese tema con luna por ahí porque la veo mucho más centrada no sé mucho más tranquila en ese sentido entonces como que me da más tranquilidad pero con emilio soy muy celoso porque lo veo y es o sea me veo a mí en chiquito entonces es como que no sé se me despiertan las alertas por algo no sé explicarlo el por qué pero pero eso sí y el chiquito después tenías un enano de ocho el nombre de él es leonardo y leonardo como mi nieto leo leonardo y que y que leo que hace que hacia los ocho años ahora y a los ocho años sobrevive 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 a sus hermanos este él tiene al alma de guerrero porque claro tercero menor y con esa diferencia todo el día en conflicto con con los hermanos no y y y es muy compañero mío este en ese sentido o sea él sí es el más pegado a mí de los tres no pues probablemente es con el que tuve más más relación desde chico y pero él hace tenis fútbol golf no hace todo todo y nada al día de hoy tiene conclusiones efectivamente para algún deporte es coordinado es coordinado pero no se termina enganchar con nada o sea juega tenis un par de meses y ahí juega fútbol y ahora está haciendo ser este es como que se va moviendo todavía no se ha definido qué es lo que va a querer hacer te sentiste o te sentís ídolo en perú lucho no sé si ídolo es la palabra este creo que me toca ser referente digo que creo que me toca ser referente porque no es algo que yo haya buscado porque hay elegido o hasta cierto punto que me encante no es de hoy por hoy sigo vigente por equis motivos y la gente me sigue reconociendo y demás pero pero bueno son cosas que vienen con la carrera de uno no estuve muy expuesto a la media digamos al a la prensa y bueno es una cosa que uno tiene que aceptar algunos les gusta otros no a mí ni me va y me viene no no hace ni deja de hacer cosas por mí pero es algo que bueno que es parte de no parte de la carrera pero te sentiste y te sentís respetado por la prensa es nunca se metieron en tu vida privada tonterías viste chismes no sé mi vida primada era difícil o sea siempre primero que siempre mantuve mi vida pero privada totalmente encasillada no sea por más que en diferentes momentos tuve problemas como todos y temas nunca fueron divulgados por decirlo de alguna manera siempre fueron privados realmente privados y de ahí en adelante creo que gran parte de mi carrera me acompañaron hubieron críticas como al día de hoy también pueden haber críticas pero hasta cierto punto con respeto y por ese lado no no hay no hay mucha más vuelta que darle tampoco es que si mañana no sé alguien me critica porque no le gusta algo demás le voy a dar mucha importancia yo tengo que estar tranquilo conmigo mismo y eso es lo que más me importa no si si ahí les gusta la gente o no ya y es un tema de cada uno hablaba del doping y el arreglo de partidos el doping era más de antes hubo una época que agarraron muchos muchos chicos argentinos lamentablemente y también bueno arreglar partidos es más reciente por lo menos lo que yo he leído hablé con truquelet y me cortó fue muy duro él con ese tema marco vos adentro cuando estabas adentro de la cocina veías el el doping creo que es 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 buscarle la ventaja a una situación a la que tienes que tener una mente bastante afectada como para poder ponerlo dentro de tus opciones para mejorar no tu rendimiento este nunca fue partícipe de eso y la verdad que sí creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado no y que tu equipo de trabajo tiene que tener mucho cuidado perdóname perdóname que la primera vez que te interrumpo pero cómo hacías vos para saber que lo que te daban de tomar o si te dan una inyección no te podía perjudicar justo quería llegar a eso el problema del doping es las sanciones que hay en determinados casos yo creo que ese es un problema grave también porque a veces por descuido por desinformación o por o por una mala administración desde el papeleo lo digo puedes dar positivo sin necesidad de haber sacado alguna ventaja deportiva y la sanción probablemente sea la misma entonces es un tema muy engorroso y muy complejo el tema el tema del doping pero sí considero que es algo que tiene que erradicarse no el tenis del deporte en general del deporte en general en relación al tema de las apuestas considero y en eso sí voy a tratar de ser lo más lo más categórico posible que es el cáncer es un cáncer que hay que estriparlo y que una de las maneras de estriparlo es sacando los circuitos de menor ingreso dentro de la plataforma de apuestas es así de sencillo tú tienes un torneo de futuros que el campeón gana mil dólares y te ofrecen mil quinientos dólares por perder el primer set del primer partido de la primera ronda entonces claro sacas tus cuentas y un jugador que está yendo al centavo dice ya pierdo el primer set lucho los otros dos me gano me aseguro los gastos de la semana y sigo compitiendo es una matemática pura hasta el hasta que no 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 puedan erradicar eso que significa probablemente que el tenis pierda una gran parte de ingresos porque obviamente el tema del live streaming y live scoring hace que se pueda compartir en las plataformas de apuestas va a ser muy difícil sacar el tema de las apuestas de raíz no es un tema que a mí hasta el día de hoy también lo puedo decir sin ningún problema me da asco me da saber que hay jugadores que están involucrados me da asco que muchos de esos jugadores después salen y dan una imagen de puritanos y que sabes que no es así pero desgraciadamente uno tiene que poder plantear las cosas con pruebas y eso es lo que hace difícil que se pueda estripar este cáncer que tiene el tenis que es el tema de las apuestas como muy clarito como director de torneo lucho vos a quien le da su wild card te presionan es muy jodida esa parte te rompe mucho lo sabes que para llamados dale a los peruanos si me llaman si me quedo en este punto de seguir en esta parte del torneo son los wild cards no o sea el torneo que hacemos nosotros al final de año es un torneo que lo hacemos en sociedad con la federación y los wild cards de los cuatro wild cards normalmente tres es para los jugadores nacionales y uno nos reservamos para canjear un wild card para darle algún jugador que pueda venir que sea de interés para el torneo o que podamos utilizarlo para diferentes medios. Y para la clasificación lo mismo. Entonces siempre vas a tener jugadores que te llaman, que te preguntan, que te piden. El año pasado le dimos Huaycar a Nico Yarri, con quien tengo una muy buena relación y con su familia también, y le quisimos dar una mano en su vuelta al circuito, pero normalmente los Huaycar se trabajan en conjunto con la federación, para beneficiar a los chicos de Perú, que es lo más importante. Genial, y te pongo un poquito, ya estamos en el tercer set, nos estás ganando vos 6-0, 6-0. No es 2 de 3, estás por cerrar el partido. Yo ahí luchando, tirando globitos. Como entrenador, ¿sos duro? ¿Sos exigente? ¿Qué buscas de un jugador? Sí me gusta el compromiso, me gusta el compromiso, me gusta pasar tiempo en cancha, creo que eso es una de las herramientas más valiosas que tiene este deporte. Tienes que tener oficio de sufrirla dentro de la cancha, de repetir, es un deporte de mucha repetición. Pero trato de encontrar un balance también, porque sobre todo trabajo con chicos jóvenes. Entonces no puedes estar todo el tiempo apretando, 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 porque si no la soga se rompe, si estás todo el tiempo jalando la soga. Por ahí si trabajara con chicos más grandes, podría ser un poco más permisivo, pero, perdón, podría ser un poco más exigente en relación a los tiempos, pero con los chicos tienes que saber tener un balance para que no aburrirlos dentro del tenis. ¿Qué te gusta que haga un chico en la cancha? Ya te pongo ahí como entrenando, ¿con la canasta o con lo tuano? ¿Qué te gusta vos que haga bien? Para empezar, que pueda manejar todos los puntos de la cancha. Eso yo creo que hoy por hoy, en el tenis de hoy, es importantísimo. En la etapa entre los 12 y 16 años, es una etapa en la que puedes construir su tenis y sus habilidades, que pueda manejar todos los ángulos y que pueda manejar los diferentes tiros que hay en el juego. Y ahí es tratar de masificar las virtudes que puedan tener. Si tienes un jugador que juega mucho con la derecha y que su tenis lo va a enfocar desde ese ángulo, tratar de darle todas las herramientas posibles para poder desarrollar su juego. Ya después entra una etapa en la que tienes que ir viendo a medida de qué es lo que te está dando el jugador también. Y una de las cosas que encuentro diferentes a lo que era nuestra época, y que es algo que no me gusta decir nuestra época, pero que es así, porque es algo que lo he hablado con muchos entrenadores del circuito, es que antes el jugador en líneas generales le daba más importancia a cada tiro. Tuveías un peloteo de equipos buenos y fallaban muy poco, muy muy poco. Hoy por hoy eso es como que se ha perdido un poco, es como que juegan más portidos, y los rallies no son tan largos, desde el entrenamiento que estoy hablando, les cuesta un poco mantener esa continuidad. Antes, se buscaba más el ritmo del entrenamiento, la continuidad del juego, no fallar de net, ese tipo de cosas que a mí, para mí parecer, es algo que te da mucha seguridad dentro del patrón de juego de cada uno. ¿Te gusta que peloteen los chicos? Sí. Nosotros hacemos casi todo, te diría un 70% de pelota viva en los entrenamientos. Que los chicos empiecen, aprendan a entrenar entre ellos. Y tu filosofía de los puntos fuertes y las debilidades, Lucho, ¿cómo es? ¿Cuánto te gusta dedicarle a los puntos fuertes y cuánto a los débiles? Cuando tengo un jugador que ya, ya este, a ver, en la etapa en la que ya es más competitivo, ITF, que ya está más armado, por decirlo de alguna manera, lo trato de partir en etapas durante el año, más que todo. O sea, es como que tengo la pretemporada larga, que es la de principios de año, o finales, dependiendo cómo lo veas, vas a trabajar muy enfocado en las cosas que tienes que mejorar, ¿no? Las cosas que hay que reforzar. Y después tenemos una etapa a mitad de año normalmente, en la que volvemos a tener un bloque medio largo de entrenamiento, en la que ya reafinamos un poquito las cosas, ¿no? Pero en la pretemporada normalmente es donde más apuntamos al tema de las, de los déficits de los jugadores y que es donde realmente puedes trabajar con mayor tiempo, ¿no? ¿Y qué le das que vos tenías y hacías bien? ¿Y qué le das y qué le enseñás que vos no tuviste? Y bueno, es decir, eso no lo tuve, pero quiero que vos lo tengas. O sea, a ver, por ahí tratar de que, de que sean mucho más estables de lo que yo era mentalmente hablando, yo tenía muchos altos y bajos cuando jugaba, no es un secreto, y trato de que los jugadores sean mucho más regulares en ese sentido, este, y de transmitir a los chicos en relación a cómo jugaba yo, no el estilo, sino la forma, tratar de que tengan claro cuáles son sus armas, porque muchas veces no lo tienen claro, y estoy hablando siempre de 18 para abajo, ¿no? O sea, de más de formación. Que ya tengan claro cuál es su tipo de juego, independientemente de cuál sea, pero que lo tengan claro, que vayan a la cancha y que sepan qué es lo que hacen bien dentro de la cancha. Eso para mí es importante, porque muchas veces hay un jugador de 17, 18 años, y que no tienen ni idea de qué es lo que hacen bien. Juegan al tenis, nada más, pero no saben cuál es su patrón de juego, por decir. Y eso es algo importante, ¿no? Y darle tres o cuatro jugadas que las puedan repetir y que sepan que son sus jugadas de confianza y que les va a dar buenos resultados en momentos críticos. Genial. Lo estás sacando para el partido, ¿eh? Para terminar, ¿Ríos es el mejor jugador que he visto de Sudamérica? ¿O no? No, 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 no. No, es que el chino hacía, el chino hacía magia, pero si tengo que mencionar a un jugador de Sudamérica, voy por por Nalbaldeán. Perfecto. A ver, por ahí no soy 100% imparcial, porque nos une una amistad muy especial, pero para mí ver jugar a David era maravilloso, maravilloso. Escuché la anécdota de que fueron a un quillo y te hizo jugar en la cancha. Y vos podés jugar acá, porque apenas le tocás a la pelota, jugaste. No, le ponés a jugar sobre piedras y para él todas son, todas pican bien. Está ayudando un jugador ahora en el ATP, vi. Sí, 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 he hablado con él en estos días. Qué lindo. Sí, lo quiero entrevistar, estoy ahí. Entrevisté a Javier, sí, tenés tiempo un día a mirarla, muy interesante. Javier, el hermano estuvo acá, Javier. Sí, claro. Un tipazo, un tipazo barba. Lucho, de una palabra o dos, definía a los tres grandes, Federer, Nadal, Djokovic. ¿Una para cada uno? O dos, sí. Para mí, Federer es el lujo, es el Rolls-Royce, no sé, es el lujo, el lujo en todas sus palabras, ¿no? El estilo. Nadal es la humildad y el esfuerzo, la capacidad de reinventarse tecnísticamente hablando. Y Djokovic es el, no sé, el robot. O sea, es como que es una máquina de producir y que no, que ya quedó claro que no va a parar hasta batir todos los récords. ¿Y Luis Orna? Este, no sé, Luis Orna, el apasionado, creo que me podría, me podría describir. Una persona apasionada, con el tenis, con la vida, con las cosas que hace en líneas generales. Me gusta ser apasionado de lo que hago y cuando se mete algo en la cabeza, normalmente trato de hacer todos los esfuerzos para poder lograrlo. Bueno, ya cerrando, de verdad, soy famoso por decir la última, como tiraba la última pelota, te hacía pegar diez más. Un sueño personal, dicho querido, que puede incluir a la familia, obviamente, y un sueño para el Perú. Personalmente hablando, y que es mi mayor deseo, es ver a mis hijos, ¿cómo te puedo decir? Destacar en lo que elijan en la vida, creo que todo padre, en líneas generales, tienen ese sueño, que ver a sus hijos realizados, creo que esa es la palabra, a sus hijos realizados. Y un sueño para el Perú es difícil por el momento en el que estamos pasando, pero me gustaría que Perú realmente pueda ser el país que se merece ser, ¿no? Tanto en en la infraestructura, como en cultura y en educación. Creo que estamos en un momento muy, muy delicado y espero que podamos salir de esto de la mejor manera posible, ¿no? Erradicar la corrupción y que el país crezca, ¿no? Que es lo más importante. ¿Aceptarías un cargo político que te lo ofrecieran? No, eso es una decisión que la tengo tomada, 100% tomada y sé que hay un dicho que dice nunca digas nunca, pero pero sería algo que me sorprendería a mí mismo si trabajara en algún cargo público. Ojo que yo sí trabajo, o sea, tengo trabajo para el IPD, estoy a cargo de un proyecto, pero es así, o sea, trabajo ese tipo de cosas, ¿no? Al igual que Lima 2019, que también es un tema de gobierno, pero cosas específicas, pero me animaría a decir que este es el último año en el que tengo, tengo algún tipo de proyecto con temas del Estado, que es algo que es complicado, te demanda muchos sacrificios y imagínate, tener un ministerio o algo por el estilo, creo que tienes que dejar tu vida de lado y eso es algo que no estoy dispuesto a hacer. Bueno, campeón, la verdad pasé un momento hermoso, muchísimas gracias. De igual manera, Dani, un gusto y nada, aquí estamos, como siempre. Espero vernos, ¿eh? Cuando nos vimos en la economía, nos fuimos más públicamente, porque además, Renzo estuvo ahí y lo vivió y tiene un recuerdo muy lindo. Así es, te mando un abrazo, Dani, saludos para toda la familia y espero verte pronto. Sí.